Hola Leo, hoy es miércoles 5 de julio de 2017 y habrá algunos movimientos económicos favorables a tu alrededor que de una manera u otra tendrá relación con tu trabajo actual o con uno que está en ciernes. Posiblemente estés realizando un viaje corto dentro de muy pocos días. El plano sentimental se encuentra fortalecido particularmente si en estos días pasados has estado algo ansioso o ansiosa, sin saber exactamente qué rumbo tomar, en una relación que depende de ti para seguir o terminar. Sabrás lo que más te conviene hacer y al hacerlo te sentirás muy bien contigo mismo, como si te hubieras quitado un gran peso de encima. Y tu bienestar es esencial para tu tranquilidad. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, el ciclo que estás presentando en estos momentos dentro de tu horóscopo fortalece y favorece tratamientos intensivos y también contribuye a que dejes atrás malos hábitos de salud que pudieron haberte perjudicado en el pasado. En el trabajo, es posible que en pocos días alguien te esté invitando a participar en una empresa nueva o hacer una gestión diferente que te colocaría en el camino del éxito dentro de tu realidad laboral. Notarás un aumento en la atención de tus superiores respecto a tu actuación y desempeños actuales. De todos modos, no te confíes pensando que como ya tienes la estima de tus superiores, debes relajarte en tu trabajo. No, debes continuar siendo tan exigente y tan profesional como lo ha sido siempre. Y ahora, en el amor, esta etapa amorosa que ahora estás iniciando es ideal para las reconciliaciones y también para poner una chispa sensual en tu relación si por motivos equis está algo fría o apagada. Tu sensualidad y determinación consolidarán aspectos relevantes en tu personalidad y sabes cómo hacer que te amen si te lo propones. Por lo tanto, ¿qué más se puede pedir que un día repleto de alegría? Hasta mañana, Leo.